Música Música A pesar de que la Plaza de Toros La Española solo registró un 50% de su capacidad durante la presentación en concierto del Grupo Mojado, durante las fiestas del Poblado de Cedral, los asistentes disfrutaron cada pieza entonada por la segunda generación de este grupo, oriundo de Matamoros, Tamaulipas. Los asistentes corearon y bailaron éxitos como Piensa en Mí, Tonta, Caldo de Pollo, entre otras. Ahorita vamos a dar todo lo mejor, de lo mejor para toda la gente bonita que nos va a acompañar aquí en Cozumel, cantando canciones como Piensa en Mí, Te Felicito y todas las que ya conocen ustedes. ¿Qué te ha parecido a Cozumel? Muy bonito, tuvimos la oportunidad de conocer algunas partes. No tuvimos mucho tiempo, pero nos fascinó. Hoy, normalmente siempre es una cultura grande. Entonces, creo que nada como la música. Para todos, para toda la gente, para todas edades, la música es toda una cultura. Y bueno, a dar lo mejor de sí, el día de hoy, muy joven y bueno, tu motivación también para aquellos jóvenes, ¿no? Muchísimas gracias, claro que sí, siempre tratamos de dar lo mejor ante el público. No se merecen menos. Siempre la gente se merece lo mejor de nosotros, para que ahora sí que sigamos en el gusto de todos ellos. Mientras tanto, la presentación de la comediante Tila María Sesto y El Chino desprendieron risas y carcajadas ante un público que llenó el lugar la noche del domingo y en el que disfrutaron por cerca de dos horas de la presentación de estos dos comediantes originarios del estado de Yucatán con sus personajes característicos. Cabe señalar que ambos eventos se llevaron a cabo sin ningún contratiempo en el que los asistentes disfrutaron la noche durante las fiestas del Cedral Cozumel 2018. Con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landi Vera.